¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo un nuevo análisis de armas en el que vamos a ver la ametralladora de la RAID llamada La Última Parada de Klim. Bueno, como se pueden dar cuenta, esta ametralladora tiene un diseño bastante genial. Está muy alineada con lo que es todas las armas de la RAID. Realmente me gusta mucho el diseño. Y pues bueno, miren hasta la munición, que es la que se ve aquí. Tiene un diseño bastante genial. Y cuando el jugador, cuando nosotros acabamos de disparar y recargamos, se ven todas estas municiones con este diseño y me parece muy muy genial. Bueno, los stats de esta arma son también bastante increíbles. Como se dan cuenta, tienen una cadencia muy muy alta, un impacto también muy alto. Y aunque aquí muestra que tiene un alcance bastante bajo, realmente he hecho daño desde bastante lejos a los enemigos, a otros jugadores. Ya que esta ametralladora se ha convertido en mi arma favorita para asaltos, RAIDs, misiones. Y también para el crisol, me gusta mucho utilizarla. Cuando no utilizo un lanzacohetes, utilizo esta ametralladora. Así que pues bueno, la estabilidad también es algo muy importante en el arma. Y como se dan cuenta, pues tiene 42 balas. Lo que hace que no necesitemos recargar todo el tiempo. Bueno, las mejoras que tiene, es la que tienen todas las armas de la RAID, que se llama Voluntad de Luz. Que hace que esta arma genere daño adicional contra los enemigos poseídos. La siguiente mejora se llama Crisálida, que también la tienen, si no estoy mal, creo que todas las armas de la RAID, que cuando se guarda durante un rato, el arma se recarga automáticamente de tus reservas. Y ya vienen estas mejoras, que si no estoy mal, creo que todas estas mejoras pueden cambiar, pueden variar. Entonces pues tiene el cargador ampliado. También sostiene esta arma otorgado más de dos puntos de agilidad para el personaje. Y la estabilidad aumenta, el rango aumenta, mientras que la recarga y el tamaño del cargador es reducido. Así que pues bueno, yo por eso lo tengo solamente que tenga un cargador más amplio, ya que se me hace que está bastante bien así. Y por último dice que las bajas rápidas sin ayuda con esta arma reducen la recuperación de granadas y del cuerpo a cuerpo. Esto sí estoy seguro que este perk es totalmente al azar, como sucedía en el video anterior en el que mostré el fusil de pulsos de la RAID, en el que a mí me apareció con luciérnaga, y bueno, realmente ese perk era al azar. Entonces este perk también es totalmente al azar. Y pues bueno, ya les mostré la vez pasada, que si nosotros utilizamos nuestra arma, estamos simplemente disparando, cambiamos de arma para de pronto disparar con la primaria o con la secundaria, y después de un tiempo regresamos a lo que sería la arma pesada, ya está nuevamente recargada. Ahí tienen las 42 balas de nuevo, cuando las habíamos dejado con un poco menos. Bueno, voy a mostrarles al momento que estamos matando enemigos aquí en el acorazado de Oryx, realmente hace mucho, mucho daño, es muy buena y como les dije al principio, se ha convertido en mi ametralladora favorita para casi todas las actividades. Hay algunas actividades como por ejemplo en el crisol, que a veces también prefiero esperar y simplemente utilizar lo que sería un lanzacohetes, pero cuando no estoy utilizando lanzacohetes utilizo casi siempre esta RAID. Estamos esperando que lleguen estos enemigos poseídos, para que se puedan dar cuenta de todo el daño que hace el arma. Y bueno, como tiene la mejora contra poseídos, pues mata muy muy rápido. Realmente es muy muy genial. Bueno, y muchos de ustedes se ven y están preguntando dónde pueden conseguir esta ametralladora. Esta ametralladora la consiguen en la RAID de la caída del rey, y tienen que tener suerte al momento de matar a lo que sería el sacerdote de guerra. Ahí él les puede dropear o les puede soltar esta arma. Bueno, ya hablando de esta ametralladora en el crisol, realmente se me hace una ametralladora muy muy buena, ya que gracias a su estabilidad hace que sea un arma muy precisa. Y gracias al cargador de 42 balas, el cargador ampliado, pues podemos matar más de un enemigo con un solo cargador. Además, como ya les dije al principio, pues la cadencia y el impacto van muy muy bien también para el crisol. Realmente es un arma muy completa y que, como les dije, lo utilizo para casi todas las actividades. Cuando no estoy utilizando las acohetes es el arma que utilizo, y cuando estoy jugando contra poseídos, pues es el arma que siempre está puesta y que siempre utilizo, gracias también a la mejora de que hace más daño usar a los poseídos. Pues bueno, chicos, ya depende, es de ustedes. Esto más que todo es mi opinión personal. Ya saben que no soy muy experto tampoco en el crisol, pero esta arma me ha llamado mucho la atención y por eso quería hacer el análisis. Me gustaría saber su opinión, todas las personas que ya la tengan que me den su opinión, qué tal les ha parecido esta arma, si les ha gustado o no. Entonces espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like favoritos, comenten qué tal les parece esta arma a ustedes y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que todos puedan conseguir la última parada de Cleam y nos vemos hasta la próxima.